Hola chicos, de seguro me verán diferente en mis otros videos Una cosa que tengo diferente aquí, en este video que es ultra especial Es que no uso creativo, esta vez no estoy usando creativo No estoy usando ningún tipo de truco Bloques de comandos o bloques sacados del creativo Todo es completamente supervivencia, sin hacks, sin mobs, sin nada Y otra cosa es que me cambié la skin Solo para esa ocasión La única cosa que tengo con esa skin es que soy yo sin chaqueta Y ya, ¿no? Con lentes de contacto Porque no lo sabían, así me he visto en la vida real Entonces, yo estoy feliz porque en mi cumpleaños, que es hoy Me van a llevar a comer sopa Entonces, estoy feliz porque la sopa es mi segunda comida favorita Y también les quiero agradecer porque ya es mi primer cumpleaños Siendo creador de contenido y hemos crecido bastante En TikTok, al igual que en YouTube En YouTube yo tengo casi 4.000 suscriptores Un montón, les agradezco a cada uno de ellos Y si mi primer suscriptor ve este video Le quiero mandar un beso enorme Entonces, en TikTok también he crecido bastante rápido Y hace como unos meses que estoy activo Porque yo ya tenía la cuenta creada Pero la dejé abandonada por un rato Y imagínense Muchas gracias a todos A todos aquellos Seguidores y suscriptores que estuvieron apoyándome en todo este tiempo En todo este rato Muchas gracias a todos Sin más que decir ¡Gol! 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 ¡Gol!